En Guayaquil, simpatizantes del prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, llegaron a los bajos del edificio de la prefectura en la mañana de este lunes 15 de junio ante el pedido de destitución impulsado por una mayoría del Partido Social Cristiano en el Consejo Provincial. Obviamente, eso se dice como crítica cuando uno lee el periódico del día siguiente, porque nadie lee el periódico del día anterior. Este señor se ha portado de esa manera, donde uno no se puede equivocar, y nosotros no nos equivocamos, es en señalar al corrupto, por más que pertenezca a las filas del Partido de Uno, en demandar sanción, en calificar, aunque sea una presunción grave, porque los jueces determinan. Calificar la acción con el nombre pertinente, robo, y en exigir cárcel, y eso es lo que hicimos nosotros. Y eso en este país no lo ha hecho nadie. Hay otros partidos políticos que callan frente a sus corruptos, otros que los aplauden o los defienden. Nosotros los condenamos. Y la segunda medida es la destitución del cargo. Y en eso estamos y ya tenemos los votos necesarios para hacerlo. Eso es lo que le puedo decir. Por encima de la ley, no debe estar nadie. 18 alcaldes, 5 juntas farroquiales que han pedido formalmente la remoción del prefecto Morales. Evidentemente hay que seguir un proceso legal, constitucional, no tratamos de violar el debido proceso del señor prefecto, y pienso que este tema ya ha comenzado. Una vez que califique la comisión de mesa, debe haber un procedimiento de votación en el consejo. No solo eso, sino que deben notificarle y darle el derecho a la defensa, Carlos Luis Morales. Un término de 10 días. Luego, de acuerdo al COTAD, ¿cuántos votos se necesitarían por parte de los alcaldes? Dos cuartas partes, tres cuartas partes, pero tenemos mucho más de la mayoría. ¿Hay alguna posibilidad de que este proceso sea impugnado en el curso a partir de hoy por parte del prefecto? La impugnación es un derecho que tienen, no veo por qué, porque recién lo hemos presentado, pero él podría impugnar lo que quiera, hay que ver si se lo aceptan. Con 23 firmas, los integrantes del Consejo Provincial del Guayas, entre los cuales están 18 alcaldes y 5 representantes de juntas parroquiales, presentaron, por medio del abogado Clemente Pérez, una solicitud formal para destituir a Carlos Luis Morales de la Prefectura del Guayas.